Para poder importar un fichero tipo GIF de preguntas en nuestra asignatura lo que tenemos que hacer es ir al bloque ajustes, banco de preguntas y antes de importar crearnos una categoría. Esta categoría no va a depender de ninguna otra y por tanto la pondremos en el top. El nombre de la categoría va a ser y añadimos categoría. Una vez creada nos podemos ir al banco de preguntas, enlace importar. Dentro de este tendrás que especificar el formato en el que viene el archivo que vas a importar de preguntas. En este caso va a ser un formato GIF. A continuación tendrás que indicar la categoría a donde importarlas. Seleccionamos la que acabamos de crear que se llama preguntas GIF. En coincidir calificaciones le vamos a decir que califique como más próxima si no está en la lista. Dejamos como si detenerse si se produce un error. Y por último seleccionamos el archivo que hemos creado de preguntas tipo GIF. Lo buscamos en nuestro ordenador. Sería este el documento que es el .txt. Y subimos el archivo. Por último pincharíamos en el botón importar. Tenemos una previsualización de las preguntas que hemos creado o que hemos importado y para finalizar el proceso pinchamos en continuar. De este modo nos hemos importado tres preguntas creadas con un fichero tipo GIF en nuestra nueva categoría.